Lo que debes tener en tu mochila de supervivencia. La mochila de emergencia es importante para la supervivencia en medio de desastres naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos, etc. No debes superar los 20 kilos, con implementos para 4 personas, y debe tener un peso ideal de 8 kilos. La denominada mochila salvadora o mochila de emergencia debe tener elementos básicos para afrontar el primer día de una crisis en una emergencia tras un terremoto, sismo o cualquier otra cosa que nos haga salir de nuestras casas. Artículos de higiene básico por ejemplo, papel higiénico, toallas de mano, paños húmedos, gel antibacterial, cepillo dental y toallas femeninas, pasta dental, jabón en barra, botiquín de primeros auxilios con algodón, vendas, termómetro, alcohol. Bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada, chocolate en barra, atún, comidas enlatadas, paquetes de galletas, ropa y abrigo. Dinero en efectivo, de preferencia en monedas. Un equipo para comunicación como linterna, pilas, silbato, radio portátil, agenda de contactos de emergencia, útiles para escribir, etc. Diferentes artículos que puedan ser útiles como bolsas de plástico y recipientes, guantes de trabajo, encendedor, plástico para piso, carpa, colchón inflable, mapas locales, entre otros. Diversos artículos, bolsa hermética con documentos personales y de valor, duplicado de llaves de tu casa, trabajo y auto, una muda de ropa, zapatos, cobija, máscara antipolvo para ayudar a filtrar el aire contaminado. Si cuentas con mascotas. No olvides guardar alimento y agua extra para ellos. Cada integrante de la familia debe contar con una mochila de emergencia y mantenerla cerca de la ruta de evacuación, el lugar debe ser visible y accesible. Es importante adecuar la mochila y colocar objetos específicos, como anteojos o lentes de contacto y medicamentos recetados. La mochila debe contener artículos específicos según las necesidades de cada familia. Si tiene un bebé o niño incluya leche en polvo o evaporada, biberón, papilla, pañales desechables, cubiertos para niños, ropa de cambio. Además, medicamentos indispensables para tratamientos. Se recomienda que sea de costuras anchas, impermeable y que no sea tan grande para que se puedan mover con libertad los brazos. Deben contener objetos que te ayuden a sobrevivir un mínimo de 72 horas en caso de sismos, huracán, incendios, inundaciones y otros fenómenos naturales. Caja de reserva. Además de una mochila de emergencia, se debe tener una caja de reserva ubicada en un lugar seguro y de fácil acceso para la familia. Los artículos deben cubrir las necesidades del grupo durante el segundo y cuarto día tras el desastre natural. Espero y este video les guste y les sea muy informativo. Comparte con tu familia y prepárense por cualquier cosa. Más vale prevenir que lamentar.